Bienvenidos a esta edición del Behind the Mix en el cual ahora les vamos a hacer otra reseña porque nos llegaron muchos comentarios del episodio anterior y me da mucho gusto carnales, no se como los vean ustedes, pero creo que es hora de hablar de otra obra, como decirlo, clásica, no, es algo que acaba de salir ahorita, todavía no sabemos como va a estar el futuro, pero tenemos un nuevo cómic, Wookie, tú que estás en la cámara, que es algo que acaba de salir ahorita, ¿Qué cómic te encontraste ahorita así, nuevo o estreno? Pues mira, nuevamente es uno que resalta los valores de la amistad y del compañerismo y de la fuerza que debe tener el hombre para cuidar a sus amigos y a su pueblo, bueno, así el pueblo donde vive, que es el llanero solitario. Ahí tenemos la historia del llanero, se me hace un poco conocido, esos colores que está usando se me hace, híjole, honestamente como que no muy varoniles, muy raros, no habíamos visto esta combinación de colores en alguien más, ¿ustedes recuerdan? Hay un, creo que en el behind ha pasado un personaje nuevo también, que insisto, no le veo, no le veo futuro, que el supremo, ¿cómo se llamaba? El que era el amanezado. Superior, superran, superkan, una madre así, ¿no? El que llevaba mal ejemplo porque decía que era un personaje, un reportero amanezado o algo así. Medio amanezado, medio amanezado. Ok, este, levemente amanezado. Fíjate, aquí hay algo que me llama mucho la atención y me agrada, punto de entrada, porque es un western y no hay nada más clásico que un western, ¿no? Tenemos obviamente al personaje sajón, que como debe ser obligatorio es el protagonista, y lo que vemos también es que la gente de las minorías sigue viendo, sigue aceptando, o se le sigue demostrando cuál es su verdadero lugar, que es el de compinche y es arriesgar la vida por el personaje protagónico, ¿no? Me llama la atención también que ensalza los colores de, o resalta más bien, los colores de la bandera confederada, lo cual obviamente todos sabemos que son los valores que deben de regir, ¿por qué? Porque si, ¿por qué vamos a rebajarnos a hacer trabajo cuando hay gente, los negros, que son los que deben estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente lo que no puede faltar en un excelente western es la majestuosidad de los corceles. ¿Cómo se llama el corcel? Este, creo que tiene su grito, ¿no? Con él, Hayo, algo. Hayo Silver. Exactamente. Que eso obviamente me llama también la atención porque significa que es un personaje que está bien entrenado, que no anda inventando así como el que vimos la semana pasada, así que, ay, yo puedo saltar, yo puedo brincar, no, no. Está definido, es un hombre de justicia, aunque me cabe, no puedo asegurarlo porque usa un antifaz. Entonces, obviamente todos sabemos que, no sé si el antifaz sea para diferenciarlo de los malandros, que son los que usan el tapabocas, o simplemente es por evitar que le hagan un daño a, no sé, a su compinche. Ya ves que la buena ayuda es difícil de encontrar hoy en día. Sí, tú nos comentabas hace rato precisamente un detalle acerca de una posible referencia del antifaz. Creo que hay un personaje que también lo utilizaba, ¿no? Sobre todo, y me encantaría sobre todo si puedes abrir tu micrófono para que te podamos escuchar. Yo sé que es un poco complicado en este manejo de tecnología, en las grabaciones que estamos haciendo en acetato para que le llegue a nuestro público vía correo. Pero efectivamente, carnalito, como tú dices muy bien, para mí no en el sentido de demeritar esta gran creación porque efectivamente resalta los valores norteamericanos, el western y todo esto, que es el género que debe de regir en estos días, ¿no? Pero sí se ve que tiene una referencia a un pulp que había salido previamente, que tenía como tal un protagónico de algunos de esos estados que se anexaron hace poco acá a los Estados Unidos, pero muy, muy como españolizado o mexicanizado. Es un personaje que también usaba antifaz y era manedadón de cierta manera. Entonces, curioso, ¿no? Si nos ponemos a pensar, este se llama el coyote, el zorro, el zorro, algo así. Creí que era coyote porque pasaba la frontera, pero no. No, efectivamente es el zorro y es muy curioso ver las referencias que tienen, pero este cuate, mira, realmente era alguien muy empoderado, era un landlord que tenía mucho varo y que trataba de hacer justicia social y todo, pero malamente, muy mal llevada. En cambio, esto sí tiene, este personaje nuevo, el Long Ranger, sí nos detalla todos los valores americanos. Aparte que ya tenemos una referencia de unos seriales que habían salido previamente, ¿no? Es muy cierto. Y bueno, en este cómic que estamos viendo tiene varias historias. Es lo que me gusta, o sea, que esos 10 centavos, estamos hablando de que tiene fecha de portada de enero y febrero de 1948. Este, recordemos que es la fecha en la cual usualmente van los distintos distribuidores a recoger las historietas, estos medios, para ya llevárselos de regreso, los que no se hayan vendido. Honestamente, no creo que se lleven copias. Tenemos valores con este personaje enmascarado, pero es un enmascarado en el cual sí puedes confiar. La primera historia es una historia de fantasmas, entonces tenemos el elemento de horror y también tenemos el uso de las ciencias, porque habla acerca de la medicina y cómo puede utilizar esta herramienta precisamente para desenmascarar a las personas que están detrás de este conflicto. Es la resolución del caso. Me da gusto, porque nada de mariconetes ingleses, esos que por algo Estados Unidos se tuvo que separar de ellos. No, algo con los valores del Western que también resuelve precisamente estos casos. Tenemos una segunda historia, el misterio del cuerpo perdido. ¿Alguno de ustedes pudo leerla? ¿Qué tal les pareció esta historia? Fíjate que... Perdón, me agradó bastante nada para comentar, porque estamos viendo nuevamente, al igual que el inicio en la primera historia, cómo remarca los valores del viejo oeste, donde ahora sí que la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, en donde vemos a una mujer que está un poquito fuera de lugar, no sé a dónde cree que van a llegar con esas actitudes, pero en donde culpa al protagonista, al dinero solitario, de haber matado a su padre. Y lo primero que le dice es que mataste a mi padre, por la ley del oeste, tú debes morir. Obviamente, esto invita al protagonista y a su acompañante, a su ayudante, a investigar el caso, ver qué es lo que está pasando. Y quiero pensar que la conclusión es que descubre al verdadero culpable de la muerte del padre de la chica en cuestión. Cico, ¿tú también querías comentar algo? No, y fíjate que lo que decía muy bien mi carnalito, que vemos que este rol, o sea, si nos vemos en medios social justice warriors, y el rol protagónico que van teniendo en las haciendas las mujeres, caray, porque de repente les matan al marido y pues ni modo que se mueran de hambre, entonces nos muestra más o menos todo lo propositivo que puede ser en ese momento, el que tengan que meter sus manitas a arar la tierra y a llevar todo el establo como debe de ser, ¿no? Entonces, esto sí nos marca valores muy interesantes. Hay otra cosa muy propositiva que sí no sé qué tan bien planteado está, pero por ejemplo, este sentido de ensalzar a los pocos sobrevivientes norteamericanos, que son estos nativos americanos, que en este caso funge de compañero, en el cual nos quieren hacer ver que hay más malvados hombres blancos que los nativos americanos, ¿no? Entonces, trata de revalorizar eso, claro, en su justa medida, como lo dijo mi buen Nightboy, en el cual sí tiene su lugar tonto, es el mejor compañero, es esto, pero pues es el que carga los bultos, como debe ser, ¿no? Creo que hay una palabra para eso, precisamente se manejaba en Inglaterra, ahorita que yo lo mencionaba, es su Batman, ¿no? Es precisamente el hombre de las bolsas, es como lo podríamos traducir. Exactamente. Pero fíjate, a mí hay una cosa que me agrada bastante, no sé, el Buki, qué piense, pero me agrada también que esta segunda historia sea de, no tanto de misterios, sino también un poco para quitar las supercherías, porque se supone que es un fantasma el que está acechando a la chica, que obviamente, como debe ser en toda buena historia, debe ser rescatada por el héroe, se nota que no tiene las capacidades ella misma de liberarse, y cómo al final lo que es el engaño, la estafa que intentan, obviamente por quedarse con las tierras, es tirada al piso precisamente por el llanero solitario, ¿no? Que me gustaría saber si alguien ubica el nombre del personaje, o nada más se refiere a él como el llanero solitario. Es una muy buena pregunta, hasta donde alcanzo a ver en las primeras dos historias, no lo presentan con nombre todavía, pero también, ojo, porque podría ser algo de legado interesante, de legado, solo como hablando del espacio legado, o algo como para delegar precisamente que te enfoques más en las identidades principales, que no necesariamente es su nombre real, a final de cuentas, lo único que tienes que saber es él, ahí tengo una duda sobre el nombre, porque es un llanero, pero va acompañado, acompañado, entonces llanero solitario me parece un poco, no sé, debe de ser un juego con ironías, o algo por el estilo, o tonto, algunos creo que le llamaban toro, pero se me hace ridículo que le llamen toro, tonto es más apropiado precisamente para referirse a su compañante nativo americano, su pinche indio que trae ahí al lado, para que tratamos de hablar de otra manera, este, es un nombre más adecuado para él, pero bueno, entonces es un llanero acompañado, más bien, ¿no? Es que él es llanero, el indio no llega al nivel de ser un llanero, pero eso es solitario, es él solito, y pues realmente el indio no cuenta, porque como dicen, solo le carga las bolsas. Sí, y aparte no tiene la culpa el indio, claro. Es que acuérdense que también esto, o sea, digo, para los que tuvimos la fortuna de escuchar el serial previamente, pues es una historia también de venganza, ¿no? O sea, de cierta manera de revanchismo, de llevar la justicia, porque él fue afectado, ¿no? Previamente. Sí, y hay que recordar también que el término Ranger es, en lo que es los estados del sur de la Unión Americana, es la policía, ¿no? Son los, ahora sí, los llaneros o los Rangers, son los encargados de administrar la justicia a nivel federal, que de hecho, ellos son de los pocos que no son de los ejércitos del sur, sino ya actúan bajo órdenes del presidente de la Unión Americana. Confederalo. ¿Y yo? No, sí, un yankee, más bien es un yankee. Y obviamente, lo que es solitario, quiero, como dice bien mi carnalito, es la referencia a que, o a todo su batallón, o a gente muy cercana a la que él pertenecía, de este grupo de Rangers, quiero pensar que fue asesinado, si la historia no me engaña, carnal, y él es el último que queda. Entonces, yo creo que por eso se queda con el apelativo de Ranger, ¿no? Para poder tomar la justicia en sus manos. Efectivamente, y como tú dices muy bien, a pesar de todo, hay que comprender que, aunque tenemos tiempos ya mucho más modernos, más liberales, jamás le podrían poner la estrella de comisario a un nativo americano. Eso sería inaceptable. Realmente, digo, pues tendría, por eso tiene su caballo aparte, por eso tiene un caballo de otro color, propiamente nativo americano, o sea, es un caballo pinto, como tal. Entonces, en cambio el otro, el protagónico, tiene un caballo blanco, corcel blanco, que define a los héroes clásicamente, como deben de ser, el clásico héroe, ojo azul, blanco, de todas las historias famosísimas, ya sea tanto en el cómic, como en la literatura universal. Exacto. Y bueno, ya para terminar, fíjate, curiosamente, también en la última página, hacen la mención, Hio Silver Away, es precisamente, creo que es su grito de batalla, en el cual, tú ya cuando escuchas eso, es porque se solucionó, y se resolvió todo el caso, cualquier problema, y puedes confiar que siempre va a estar ahí disponible, si estás viviendo en, principalmente, en partes del sur de Estados Unidos, o del norte de México, que de repente puede ser la misma cosa, dependiendo del momento en el cual usted ve el mapa, pero es muy agradable. Finalmente, calificaciones, vamos a empezar con Wookie, ¿qué tal viste las tres historias en general? ¿Qué calificación le darías del 1 al 10 a este cómic, este lanzamiento del llanero solitario? Yo le doy un sólido 8, por todos los valores que resalta, que le da su justo lugar a cada parte de la sociedad, entonces, creo que va por ahí un 8, y no sé, me imagino, digo, a lo mejor es muy aventurado, pero, este personaje podría tener hasta un legado, no sé, un nieto, un bisnieto, que pudiera retomar su lado heroico, y también ocuparse de una minoría, para que sea su sirviente, no sé, alguien oriental, para darle un giro, creo que sería algo interesante. Ay, eso se me hace ya un poco retrógrada, porque la fiebre amarilla, creo que no, no, eso es demasiado, malditos liberales, ¿qué esperan? Bueno, a ver, Sico, tú que estás en cámara, ¿qué tal, calificaciones? Yo creo que aquí el Wookie se hizo fuera de la vacina, que es la neta, o sea, sí, sí se la voló, no, pero completamente, yo creo que su afán de ser social justice warrior, este, se mal viajó, mal plan, pero a mí sí me gusta el Long Ranger, me gusta la adaptación que veo que hace, es como mejorar el personaje del zorro, insisto, yo creo que sí es un sólido 9, bastante interesante lo que se está haciendo con este personaje, aparte de todo, si se dan cuenta, el tonto, tonto, como tal, su compañero, tiene rasgos de un indio fino, realmente, no, es un indio del montón, hasta los colores del cuate, se ven medio blanquito, yo creo que debe ser un indio, como le decíamos, mestizo, de cierta manera, un poquito, un desliz seguramente de algún capataz, que hubo por ahí, y entonces, por eso, existe esos lazos, con, que puede tener con el protagónico, y son más afines, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, está fomentando realmente, lo que es la americanización, y como debe ser, yo creo que este, Long Ranger, tiene un legado, que va a perdurar, yo creo que más de 100 años. Ahí lo tienen, esperemos que sea así, obviamente no estaremos aquí para contarlo, no sabremos, teorías pachecas, ¿a quién le interesa ver a un descendiente, un hijo, un nieto de un personaje? No, o sea, veamos qué es lo que se está ofreciendo ahorita, Nightwood, y calificaciones para cerrar. Yo honestamente, le doy un total y absoluto 10, a este, a este, a esta historieta, por varias razones, la primera, por 10 centavos, y a diferencia del cómic que reseñamos la ocasión anterior, el Action Comics, son tres historias largas, no son muy pequeñas, están muy bien contadas, la distribución de los, de las viñetas, de los cuadros, está muy bien hecha, los colores son lo suficientemente llamativos, en salsa, a los valores de, de la sociedad del, del oeste, tal vez un poco violenta, pero nada que, nada que sea peligroso, a diferencia del otro cómic, no te invita a aventarte de las azoteas, ni andar saltando, ni cosas así por el estilo, obviamente, también deja muy clara la definición, entre lo que es, el personaje protagónico blanco, con su caballo, de, que realmente impone, al nativo americano, que es, obviamente, ciudadano de, bueno, ni siquiera ciudadano, es una persona de segunda categoría, que está encargada, de, de poder llevar todo, y algo que me parece, muy interesante, lo que estamos viendo, es que, las balas del revólver, del protagonista, son de plata, lo cual nos habla, de un personaje adinerado, que es el que está tratando, de administrar, la justicia, como debe ser, yo le doy un absoluto 10, a Long Ranger, y concuerdo contigo, Wookie, si está, me parece muy exagerado, no porque sea un sajón, enmascarado, que tiene una mina de plata, quiero tener, pensar para poder, disparar a 10 de siniestra, significa que eventualmente, alguien de su familia, tiene que ocupar ese lugar, ya tienes un nativo americano, a quien le interesa, seguir leyendo historias, de asiáticos, como en, en los cómics, que, de detectives, no, aparte, como dice mi carnalito, nadie nada más agregando, efectivamente, o sea, no tenemos espacio, para juniors, o sea, aquí tienen que ser cuates, que hacen su propia fortuna, como debe de ser, eso es muy, muy importante, muy, y fíjate que, ahorita me quedó una duda, tal vez una posible historia, que me gustaría ver a futuro, no, no el futuro, nuevamente los nietos y esas cosas, que aprovechando que estamos en el entorno del western, aprovechando que estamos hablando de un personaje, que se nota que tiene cultura, que tiene, este, la finura tiene estilo, algunos pueden catalogarlo como una amenaza elegante, pero a final de cuentas, yo lo veo más que nada, como un personaje, que tiene los recursos para encargarse con estilo, de quienes se oponen, curiosamente, yo creo que sería interesante ver que se confrontara, con hombres lobos, porque a final de cuentas, ya tiene las balas de plata, y podría ser interesante por un crossover, pero bueno, eso lo veremos más adelante, gracias por acompañarnos, estaremos dándoles más reseñas de distintos cómics, así recién saliditos, más de estas historietas, igual luego podríamos ver, tal vez algo de un detective, de esos que verdaderamente tienen algo que se respete, creo que por ahí estaba el cuate Tracy, también estaba el cuate Bradley, este, que son los ejemplos que me vienen a la mente, pero nos estaremos viendo a futuro, gracias por acompañarnos, recuerden que si les gusta esto, pueden suscribirse, y mandarnos a cuenta de correo, un billete de 10 dólares, y de regreso, nosotros les estaremos mandando el acetato, en el cual van a poder encontrar esto, junto con el dosier impreso, en el cual podrán consultar, las impresiones a través de mimógrafo, que sacamos con todos los derechos, para que ustedes puedan compartir, algunas pequeñas páginas, y entiendan esa historia, gracias por acompañarnos, pero que incluyan las estampillas, desde luego, no tienen que ponerlas, para que pueda ir a vuelta de correo, veremos si podemos implementar luego, un COD o un cobre CO, devuélvase, dentro del sistema de suscripciones, pero para eso necesitamos, como nos apoyen más banda, y bueno, ahora sí, nosotros nos vamos.